Buenos días, mil gracias a CEMI por la invitación a la universidad a participar en este importante evento. Básicamente voy a tratar de integrar algunos elementos que ya se han estado discutiendo, que ya se han estado poniendo sobre la mesa y seguramente que articulará con algunos otros que estén presentes. Espero entonces hacer una pequeña introducción, hablar de un asunto que en el mundo viene moviéndose ya desde hace algunos años, que tiene que ver con la convergencia de las nano, bio e info y cognos, ciencias y tecnologías. Ver un poco cómo impacta esto en el campo de las tecnologías en salud, lo que se denomina la tercera revolución biomédica. Hablar de algunos campos de aplicación y al final algunas conclusiones. Bien, espero que haya sonido para el video. Bien, espero que haya sonido para el video. Gracias por ver 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 el video. ¿Cómo? 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 ¿Qué son? ¿Cómo? 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 ? ¿Cómo? ? ¿Cómo? 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 la biotecnología? la biotecnología arrancó ya arrancó ya a nivel experimental muchos años antes que la nanotecnología. ¿Cómo? Aquí básicamente podemos pensar, y voy a pasar a la siguiente, que de pronto es un poco más clara, en cómo podemos manipular todo lo que es la información de prácticamente cualquier organismo o sistema vivo desde el nivel molecular, es decir, cómo podemos cambiar las propiedades de una proteína o de un canal iónico, como hablaba el doctor Baca en su presentación, para lograr que las posibilidades de la biotecnología, donde está operando, sean sustancialmente diferentes, pues son parte de lo que la biotecnología puede hacer hoy, y esa es un poco la manera en que trabaja. Hoy en día, este tipo de tecnologías tienen la posibilidad de, en unas condiciones razonables de laboratorio, generar toda una serie de posibilidades de interacción con estos organismos o estos sistemas vivos a escalas muy semejantes a las nanométricas. Creo que el tema de tecnología de información sobra hablar, creo que ampliamente conocido todas las posibilidades, ya se ha mencionado muy ampliamente en una de las presentaciones anteriores, de lo que significa. Quiero simplemente señalar el último punto, y es el de las ciencias cognitivas. En el caso de las ciencias cognitivas, el asunto es cómo tenemos una doble vía. Cómo aprendemos de la manera en que el cerebro modela la información y representa y transforma la información que tiene externamente. Pero de otra forma, de otro lado, cómo desde las ciencias y desde la ingeniería, tomamos los modelos que provienen de la información o la forma en que el cerebro opera, para generar nuevas posibilidades de interacción con la información. Y esto es un poco lo que viene alrededor de las ciencias cognitivas. Es decir, la posibilidad de articular mucho de lo que es el desarrollo del conocimiento humano en estos campos y tener la posibilidad de enseñarle a las máquinas, a los sistemas artificiales, a tener modos de aprendizaje semejantes a los que el ser humano tiene como individuo o como sociedad. ¿Por qué es importante esto? Porque en esa articulación entre tecnología de la información, biotecnología, nanotecnología, los volúmenes de información que se manejan son extremadamente grandes. La pregunta es, ¿cómo está la información de allí? Ya no lo comentaba en una de las presentaciones anteriores. Sin embargo, el asunto es cómo hacemos para que estos sistemas tengan la capacidad ya no solamente de extraer información, sino la capacidad de analizar información y de tomar decisiones en un momento dado cuando sea necesario que las tomen. Ese paso de un sistema artificial, de simplemente captar información, a poder tomar decisiones con la información que capta, con un cierto grado de inteligencia, es lo que se denomina inteligencia artificial. Es muy importante tener en cuenta que esto no es ciencia ficción. Está estimado que en el lapso de los próximos 30, 40 años, los sistemas de inteligencia artificial puedan alcanzar a llegar niveles de inteligencia semejantes a los de la inteligencia humana. Es muy importante ese dato. Bien, ¿cómo articular este asunto de las ciencias y las tecnologías convergentes? Esto es simplemente una propuesta, una discusión que venimos teniendo desde hace un año y medio aproximadamente, un poco movilizadas de la Universidad Central, pero que queremos igual articular con muchos otros actores y que estamos articulando con muchos otros actores, y es cómo lograr que muchas de las brechas tecnológicas con las que aún contamos y razón por la cual muchas de las tecnologías que traemos al país son suficientemente costosas y de difícil acceso, pueden de alguna forma empezar a transformarse y tener mayor oportunidad también en el desarrollo de tecnologías que impacten en estos campos. Este diagrama, que probablemente no se vea muy bien en el fondo del auditorio, básicamente tiene dos niveles de interacción. El primer nivel tiene que ver con las denominadas ciencias básicas. Cuando hablamos de ciencias básicas, en el campo de las tecnologías y ciencias convergentes, estamos hablando de las nanociencias. Aquí las nanociencias son básicamente la física y la química. Hablamos de la biología y en general de las ciencias de la vida. De las tecnologías de la información que a nivel de ciencias básicas son el modelado, es decir, las matemáticas y la física. Y de las ciencias cognitivas, donde está la semiótica, la lingüística, las neurociencias, por ejemplo. Este campo, como campo científico, no es un campo nuevo. Todas estas ciencias son realmente ciencias que llevan cien años o más en desarrollo. Lo que es nuevo en este campo son las interacciones entre ellas. Campos como la biofísica son relativamente nuevas. Tienen 60, 70 años, de ser realmente campos en desarrollo interdisciplinar en este campo. Sin embargo, cuando saltamos al campo de las ciencias aplicadas, o el campo de la ingeniería, por ejemplo, en nuestro caso particular desde la universidad, encontramos que sí hay una serie de elementos nuevos. En la nanotecnología, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos materiales, de nuevas aplicaciones para muy diversos campos y diversos usos en la energía, en los alimentos, etc. Encontramos la bioingeniería y la biotecnología como tal, desde el campo de las aplicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación que se han hablado ya el día de hoy, y las ciencias cognitivas. Y aquí aparecen cosas como la neurolingüística, las máquinas inteligentes o la inteligencia artificial. El asunto es cómo logramos articular muchos de los campos nuevos que hay aquí y los campos que hay en la interacción de estas áreas, y cómo los logramos articular con la investigación básica. Estos dos niveles, además, debemos poderlos articular con la posibilidad de que esos sistemas o esas tecnologías tengan un impacto social, es decir, que realmente completen el ciclo de la innovación y tengan la posibilidad de generar impacto social. Cómo articular esos tres elementos, cómo lograr articular la investigación básica con la investigación aplicada y de allí generar nuevas tecnologías que realmente tengan impacto. Ese trabajo pasa indiscutiblemente por trabajo inter y transdisciplinar. Esta tendencia, entonces, viene impactando campos como la energía, los alimentos, las comunicaciones, la electrónica, la sensórica, las TIC, la educación e indiscutiblemente la salud. Voy a señalar un par de ejemplos de cómo en salud este tipo de convergencia científico-tecnológica se viene dando. Este es un ejemplo muy interesante en el que una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa no tiene posibilidades de controlar básicamente más que su capacidad de succión. En esta parte, esta persona está conectada con un electrodo directamente sobre el córtex y ese electrodo va al sistema de información que permite tener dos efectos. Por un lado, que la persona entrenándose en operar sobre sus pensamientos es capaz de manipular este brazo mecánico para llevarlo hasta la posición adecuada y que ella pueda succionar. Pero además, este sistema tiene la posibilidad de empezar a entender cómo es que la persona piensa y al mismo tiempo entrenarse en hacer más efectivo su labor. Este es un ejemplo interesante de esa convergencia. ¿Por qué es importante este tema de la convergencia científico-tecnológica a través de las nano, bio, info y cognosciencias y tecnologías? Porque se le viene denominando desde informes de hace dos o tres años como la tercera revolución biomédica. La primera, ustedes la conocen bien, es toda la que tiene que ver con la biología molecular desde la década de los 50. La segunda tiene que ver con las posibilidades de acceder al genoma humano desde finales del siglo XX. Y esta que aparece hace cerca de 10 años como la posibilidad de la convergencia entre estas tecnologías que ya he mencionado. Y se le viene denominando así la tercera revolución biomédica. Probablemente la tercera revolución tecnológica más importante de los últimos años. Algunos campos de aplicación. Voy a mencionar simplemente un par de campos en los que se está trabajando y en los que se viene trabajando. La posibilidad, por ejemplo, de utilizar este tipo de tecnologías en administración de medicamentos. Utilizando en este caso, por ejemplo, microcápsulas nanostructuradas magnéticas. ¿Eso qué significa? Algún sistema a escala micrométrica, uno o dos micrómetros de diámetro de estas cápsulas. Sus paredes están magnéticamente compuestas. Se fabrican de esa forma. Se pueden fabricar de esa forma. Tienen la posibilidad de albergar una dosis de medicamentos que magnéticamente se van a desplazar desde el lugar en que se inserten en el sistema donde se quiera operar y magnéticamente se van a desplazar usando un gradiente de campo magnético hasta el lugar o hasta la vecindad del sistema en el que se quieran entregar los medicamentos. Posteriormente, usando un campo magnético oscilante, tenemos la posibilidad de romper esa cápsula y entregar los medicamentos en un lugar mucho más preciso de lo que normalmente los medicamentos convencionales pueden hacer. Y ya ustedes saben mucho mejor que yo lo que eso significaría en términos de posibilidades de efectos secundarios y demás. Este es un ejemplo de este tipo de trabajos donde el asunto más importante es poder controlar el momento en que la cápsula efectivamente colapsa. Pasar de una cápsula que está llena con un medicamento, desplazarla y después controlar el momento en que ella, controlar el instante en que la cápsula empiece a entregar la medicación. Aplicaciones para esto realmente hay bastantes, no solamente para entrega de medicamentos. Otro ejemplo interesante tiene que ver con el biosensado para detección de diversos tipos de enfermedades. En este caso, con un consorcio colombiano local, bueno, nacional más bien, se viene trabajando el desarrollo de un biosensor para detección de tuberculosis. Sobre todo pensando en tener capacidad para decidir si hay o no presencia de tuberculosis en pacientes que pueden estar lejanos a los sistemas de salud, pero además teniendo tiempos de diagnóstico, al menos iniciales, mucho más cortos que los que tradicionalmente se tienen para la tuberculosis, que como ustedes saben, son de varias semanas para un diagnóstico preciso. Este tipo de sistemas, entonces, lo que utilizan es un sistema básicamente bioquímico, donde se depositan algunas moléculas que conocemos o sabemos claramente por los estudios de genómica y transcriptómica que son marcadores de la enfermedad que están o que se pueden caracterizar claramente y que ante la presencia del analito que tiene la enfermedad, estos marcadores interactúan con ellos y se puede hacer una transducción, es decir, un cambio de esa información bioquímica a una información eléctrica a través de un sistema descensado para después poder articularlo con los sistemas de información que se requieran de allí hacia adelante. Este es un proyecto, por ejemplo, que está en desarrollo en un consorcio conformado por estas entidades, la Corporación de Investigaciones Biológicas Biológicas en Medellín, Centro de Investigaciones del Sector Eléctrico y Electrónico, Corporación Corpohén del campo de la genética también, la Universidad Nacional, la Universidad Central y con colaboración, apoyo de Colcienses para este trabajo de investigación. Bien, para cerrar simplemente quiero volver a poner un corto video, este es un poco más grande. In the early 20th century, physicists unlocked the secrets of the atom. When combined with engineering, this knowledge produced some amazing things. We enter this century having unlocked many secrets of a still more powerful force, life itself. With unprecedented access to the code that makes up our world, the possibilities are endless. But to make the best use of this knowledge, we need Convergence, an approach to problem solving that combines the tools, knowledge, and ways of thinking from the life sciences, physical sciences, and engineering. Convergence takes advantage of many different points of view. To a biologist, a protein may look like this, but to a physicist, it looks like this. And to an engineer, it looks like this. Convergence has already stimulated innovations, from basic research to new products that help drive our economy forward. It is helping us to map our own brain activity, print human tissue to build organs on demand, and use viruses to build better batteries for cars. Convergence is a cultural shift for academic, industrial, and clinical settings. What new wonders could the future hold if we design new ways to work together? What if we created new funding, new interdisciplinary institutes, and new strategies for collaboration? Our world's complex problems demand that we foster convergence, and with it, we will advance beyond anything we've imagined before. Thank you. Thank you. Thank you. And the last conclusion would be, to be able to advance in this field, we need interdisciplinary work. Thank you. Thank you. ...impacto a nivel de desarrollo de nuevas tecnologías. Esa convergencia y ese trabajo interdisciplinar nos permitirá entonces avanzar un poco en la dirección de contar con tecnologías mucho más robustas, más eficientes, pero sobre todo con las que podamos tener acceso a los niveles de información, a los niveles de operación, y por qué no también a los niveles de diagnóstico y de terapia en los casos donde se requiera, en los sitios donde se requiera. Bien, agradecimientos a algunas entidades que han participado de algunos de estos proyectos y a ustedes muchas gracias por la atención. Aplausos